Dime, ¿vinimos para tomar fotos? Dijiste que querías intentar tomar algunas fotos retroiluminadas y estabas buscando un lugar. No, no es por eso. Acabamos los exámenes. Sí. Y ya llegó Julio. Y es verano. ¡Es una salida! Es todo. ¿Sientes el poder de la juventud por venir con uniforme? ¡Es genial! ¡Despierto! ¡Olvidaba que Kikagawa es así! Es demasiado proactiva. Me gusta esta comida. Goyo, ¿me das papas fritas? Sí. Papas fritas, ¡qué rico! ¡Oye! ¡Esa era mi hamburguesa! Papas fritas, ¡canta! ¡Suscríbete!